bienvenidos un día más aquí en ay que cocino en ay que cocino en el día de hoy vamos a estar realizando unas salchichas al vino yo estuve buscando recetas y recetas más relacionadas a lo que es chorizo yo no tengo chorizo lo que tengo son unas salchichas que compré en un poco y mi esposo me pidió algo como de picar así ligerito yo dije voy a hacerlas en albino así que vamos a hacerla y les dejo con los ingredientes de nuestra receta en el día de hoy los ingredientes para nuestra receta en el día de hoy son los siguientes vamos a tener lo que son los vegetales que yo tengo aquí pimientos de todos los colores tengo cebolla estas salchichas que yo las compro en cosco ya están hechas y vamos a utilizar el paquete que trae 5 vino blanco aceite de oliva extra virgen una pizca de sal y una pizca de pimienta estos son los ingredientes para nuestra receta en el día de hoy regresando aquí en ay que cocino ya yo tengo mi estufa prendida tengo una toallita con leche un poquito de aceite extra virgen ahí vamos a poner nuestras salchichas estas salchichas ya están hechas solamente sofreídas un poco la vamos a estar sufriendo así por lo menos de 3 a 4 minutitos y luego vamos a estar haciendo el siguiente paso así que en breve regresamos aquí en hay que cocino regresando aquí en hay que cocino ya estuvieron aproximadamente 4 minutitos ahora le voy a incorporar los vegetales ahora le voy a incorporar los vegetales lo vamos a dejar aquí como un minutito hay muchas formas de hacer esto pero esta es la forma que yo lo hago a mi me encantan los vegetales así que porque hay muchas recetas que vas a ver por internet y no utilizan vegetales yo si los utilizo me gusta incorporarlos dentro de este plato me encanta ok ya paso el minutito ahora saco bajo un poquito el fuego y los retiramos y los retiramos ahora ahora en otra ollita vamos a incorporar como 4 como 4 esto trae déjame chequear 12 onzas 4 onzas de como muchas de 3 3 onzas de vino este vino es vino blanco vino de cocina esto lo vamos a dejar aquí aproximadamente como un minuto y medio para que bote el alcohol así que en breve regresamos aquí en hay que cocino con nuestra siguiente fase regresando aquí en hay que cocino ya paso aproximadamente un minutito le eche una uncita mas adicional prefiero que me sobre que me falte ahora volvemos a poner nuestro chorizo en un fuego mediano que es ahora donde incorporamos nuestro vino vamos viendo yo no he echado todo lo echamos con un poquito más es aquí donde probamos y le voy a echar un poquito de pimienta si tiene una hojita de laurel le puede echar hojita de laurel y echarle un poquito de pique también porque a mi me gustan las cosas picosas así que echa un poquito y una pizquita de sal lo dejamos un minutito mas y esto ya está básicamente ready para servir así que en breve regresamos aquí en hay que cocino y así quedaron nuestras salchichas o chorizo jardino a la hay que cocino espero les haya gustado la receta y recuerden compartir la misma con sus amigos y familiares muchas gracias y nos vemos el próximo lunes aquí en hay que cocino y y Gracias por ver el video.